Construyamos un nuevo futuro sin mirar atrás. Lo mejor está por venir. Las pausas no son malas. Sirven para darnos el impulso que necesitamos. Hoy es el momento de un renacer. Es el momento de seguir adelante. De seguir siendo fuertes. Conocimos nuestras debilidades. Sí, pero también nuestras fortalezas. Hoy somos más fuertes. Veamos hacia adelante y conquistemos el mundo. Conquistemos nuestro mundo. En Megatravel queremos ser parte de esta historia. ¡Feliz Navidad y exitoso año 2022! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!